Hola, soy Elizabeth Sánchez. Nací en Placetas, Cuba en marzo 11 de 1993. Mis padres me esperaban con mucho amor. Pero todo cambió al momento de nacer. Se fue la luz y así comenzó mi historia. Soy la madre de Elizabeth y el 10 de marzo de 1993 comienzo a las 11 de la noche con fuertes dolores de parto. Teníamos que caminar casi un kilómetro para llegar al hospital, pero no teníamos vehículos para trasladar. Mi esposo y yo comenzamos a caminar por las calles oscuras de Placetas porque no había electricidad. Fue un camino muy duro, aunque era solamente un kilómetro. Hacíamos pausas porque mis dolores eran muy intensos. Cuando logramos llegar al hospital, el doctor que me chequea me dice que tengo que quedar interna porque tenía 3 centímetros de dilatación. Allí los dolores se hacían mucho más intensos. Pero no es hasta el 11 de marzo, a las 3 de la tarde, que descubro que estoy rodeada de meconio. El meconio es una señal de que mi bebé estaba sin oxígeno. Yo me preocupo mucho. La llamo, pero ella casi no me presta atención. Y es a las 7 de la noche que comienza mi cesárea, en una pequeña salita, porque el salón principal no estaba disponible. Mientras todo esto estaba sucediendo, yo estaba afuera en el hospital un poco ansioso y preocupado porque me decían que se estaba haciendo largo el proceso de parto y demás. Además, supe que había una posibilidad de que a las 7 de la noche cortaran el servicio eléctrico, por las necesidades que había en el país cuando era el periodo especial. Entonces yo decido ir a la casa de una misionera. Ella se llama Rosaluz Morejón. Ella vivía ahí al lado del hospital materno, ahí en Placeta. Yo llego a donde está ella. Ella ya conocía, ya le habían dicho que el proceso se estaba haciendo un poquito largo. Y cuando llego a donde está ella, ella me dice, Ricardo, en momentos así, tenemos a Dios para orar y poner nuestras preocupaciones en sus manos. Por favor, antes de comenzar a orar, toma una promesa y después oramos. Ella tenía una cajita de promesas en la mesita del centro de su sala. Yo tomé la promesa y era Isaías 49-25. Los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de los tiranos. Pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Yo me quedé un poquito como en shock porque no podía entender que mi hija estaba naciendo y salvar a mis hijos. Y que había como una cierta posibilidad de complicaciones. Y lo que hice fue guardar esa promesa en mi corazón y me ha dado mucha fuerza para todo lo que hemos vivido después. Después de salir del saloncito donde me habían hecho la cesárea, aún estaba incrédula. No sabía ni lo que había ocurrido, pero mi pensamiento estaba fijo en qué le había sucedido a mi bebé. Cuando me llevan a la sala veo que no la puedo ver, pero todo el mundo me engaña, me dice que está muy bien. Y entonces yo caigo en un sueño profundo y es al siguiente día que alguien viene y me cuenta todo lo sucedido. Pero aún me quedo con las ganas de verla, pues ya no estaba allí. Se la habían llevado a un hospital en Santa Clara, 33 kilómetros de donde yo estaba. Pero tampoco me daban el alta para yo poder visitarla. Y solo hasta el quinto día fue que pude conocerla. Cuando llegué al hospital para mí fue muy impactante. Porque ahí me encuentro con mi esposo, el cual había extrañado, extrañado intrañablemente. Y me cuenta que cuando llegó al hospital le habían dicho, no te vayas de aquí. Porque si te vas de aquí no vas a ver más a tu hija porque puede morir en cualquier momento, no tiene tejido pulmonar sano. Pero ella no murió. Y al quinto día fue cuando me encontré con ella en una pequeña salita que le llamaban aislado uno. Y fue muy impactante verla porque su piel era verde, porque tenía una infección generalizada en el cuerpo. Y no me sentí tan triste, era una niña tan linda. Y estaba muy, no sé, no era lo que yo esperaba ver. Entonces después me entero de todo lo que tenía. Pero ella no moría, estaba muy grave. Y el día 16 de marzo tuve un encuentro con Dios porque cuando estaba mirándola allí en aquella cunita siento la voz de Dios que me dice, tú que crees tanto en el hombre, salva a tu hija. Yo no tuve fuerza. Salí corriendo, me encerré en un baño, le pedí perdón a Dios. Y le dije que hiciera su voluntad en la vida de ella y que perdonara todos nuestros pecados. Fue algo bien, bien significativo para mi vida porque cambió totalmente ese momento. Yo toda mi vida la había dedicado a, había tenido una formación marxista-leninista. Y había dado economía política. Y no creía en Dios, ni en la Biblia. Todo era como un problema muy cultural para mí. Pero en aquel momento me di cuenta de la importancia y el impacto que tiene en la vida de una persona encontrarse con Dios. No cambiaría nada de lo ocurrido. Ninguno de los dolores, ninguno de los no. Porque Dios estaba adelante, estaba cubriéndonos. Y para él era un sí. Yo no puedo imaginar el dolor de mis padres. Ellos esperaban a su primer hijo. Ellos eran muy jóvenes, sin mucha experiencia. Y enfrentaban la posible muerte de su primer hijo. El amor que mis padres me han demostrado durante toda mi vida me hace pensar en todo lo que ellos sufrieron con las complicaciones de mi nacimiento. He crecido llena de amor. Estoy segura que el amor recibido me ha hecho la mujer que soy. El amor de Dios y mis padres ha hecho la diferencia. Mis padres me cuentan que gracias a mi nacimiento, nació la fe en ellos. Yo llegué al hospital desde el día antes del nacimiento. Llegamos como a las diez y tantos de la noche. No había electricidad. Y bueno, en todo ese tiempo, hasta el otro día que fue cuando mi hija nació, yo vi pasar a varios niños recién nacidos. Todos tenían mucha vitalidad, movían las manitos, los padres llegaban, los abrazaban. Y después de estar un rato con los padres, no muy grande, pero un ratico, las enfermeras los llevaban a las salas para después incorporarlos a la madre y demás. Como eso de las cinco de la tarde, avisan de que es muy probable de que en el sector donde estaba el hospital se cortara la electricidad a las siete de la noche. Yo me recuerdo que yo llamé a la compañía de electricidad y me dijeron que, y le expliqué lo que estaba pasando con mi esposa, que había sido un proceso de parto largo, que se podía suspender el corte de la electricidad. Y como que me dieron un poco de esperanza, podía ser, después de tanta resistencia, pero como a las siete, se va la electricidad. Y me preocupo, porque me habían dicho antes que ya mi esposa la estaban llevando a hacer la cesárea, como quince o veinte minutos antes. Entonces, ahí es cuando yo me pongo un poco preocupado, triste, qué puede pasar, cómo van a ser las cosas. Como media hora más tarde, o cuarenta y cinco minutos, en realidad no recuerdo exactamente, mi niña pasa por delante de mí, pero no se movía. Y las enfermeras corrieron con ella. A mí se me acerca una trabajadora de los hospitales y me dice, si quieres verla, pasa por aquí y en la parte de atrás hay unas ventanas que vas a poder asomarte por ellas y vas a poder ver a tu hija. Cuando yo me asumo por la ventana, veo a tres, las dos enfermeras y un doctor trabajando con ellas. Habían pasado cinco minutos. Y yo veo que la están reanimando, como dándole, apretándole el pecho hacia abajo y abriéndole la boquita y dándole respiración boca a boca. Después de hacer eso, le ponen un tubito con una pelotica al final y comienzan a apretar. Como para darle respiración y le seguían dando en el pecho. Yo no pude aguantar mucho esa pintura. Y bajé de la ventana, porque estaba subido, y tuve mi primera oración de fe. Y recordé la promesa, que me había llegado una solita antes, que decía que yo salvaría a tus hijos. Y me lo decía en plural. Yo estaba esperando a un solo hijo. Y después de ahí, oré, y tuve paz increíblemente. Después de todo lo que vi, tuve mucha paz. Había dolor, pero había paz. Mi vida ha sido un viaje en contra de muchas dificultades, incluso la cercanía a la muerte. He tenido muchos no como respuesta. En preescolar, los maestros le dicen a mis padres que me retiren de la escuela, que tenía una discapacidad intelectual que no me dejaría aprender. Las personas pueden ser diferentes, pero eso no significa que no sean capaces de poder lograr el propósito que Dios tiene para su vida. Entonces, hago un llamado a todas las personas que nos consideramos normales, que tengamos la suficiente capacidad para aceptarlos y permitirles convivir en el mundo. En realidad, como familia, conocemos en carne propia lo que significa que uno de nuestros hijos no sea aceptado o no se le permitan alcanzar sus sueños. Hemos luchado desde los primeros momentos por darle a nuestra hija la vida lo más normal posible y lo hemos logrado con la ayuda de Dios. Cuando la niña nació, ya sabemos de sus complicaciones. A los 18 días de nacida, los doctores se nos acercan y nos dicen que hay muerte cerebral o que iba a ser un vegetal para toda su vida y nos proponen retirarle los equipos para que muriera. Éramos jóvenes y ellos pensaban en nosotros como jóvenes, como un matrimonio joven. Creímos en Dios y tuvimos la fe y eso nos permitió seguir adelante en esta linda historia que hemos construido durante estos 26 años con nuestra hija. Ella hoy tiene su ministerio, nace una esperanza y nosotros le apoyamos. En su ministerio nace una esperanza. Ellas trabajamos juntos como familia para transmitir esperanza, seguridad, un futuro mejor para aquellos padres que como nosotros en un momento determinado nos faltó la fe o estuvimos tristes o faltas de confianza. ¿Qué es posible? Que van a venir muchos dons no en el camino, pero que con la ayuda de Dios y con el sí de Dios todo es posible. queremos dejarles saber que estamos a su disposición. Elizabeth con su música, sus experiencias y nosotros con nuestras experiencias como padres tenemos mucho que ofrecer y nos gustaría compartirlas con todos aquellos que como nosotros han sufrido la dificultad y la tristeza de tener un hijo especial. Hoy todo es diferente. Hoy es alegría, es esperanza es amor y es entrega y es lo que queremos hacer como familia. Los esperamos y esperamos que nos apoyen en nuestro ministerio y sabemos que Dios nos usará para el bien de familias como nosotros. que nos apoyen y nos apoyen y nos apoyen y nos apoyen Gracias por ver el video